qué tal gracias por estar acá con nosotros hoy día les habla eduardo soto abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración desde hace ya más de 25 años y hoy yo les vengo a hablar de algo muy importante porque sabemos muy bien que hace unos días el presidente de los eeuu y la casa blanca y su brazo el departamento de justicia anunció de que iban a haber unas arredadas y arrestos de esas personas que habían arribado a los eeuu centroamericanos que habían arribado a los eeuu dentro de los últimos dos años desde el año 2014 para acá que tienen orden de deportación en gran parte estamos hablando de esas personas de américa central honduras el salvador esto nicaragua en guatemala que esto han entrado ilegalmente a los eeuu o se entregaron o fueron agarrados al entrar fueron puestos posteriormente en libertad y aunque aparecieron después en la corte o si no aparecieron antes de la corte hoy día tienen orden de deportación y estas redadas prometidas en los arrestos prometidos ha causado un pánico en la comunidad hispana con mucha razón que se puede hacer en el caso tal de que alguien les toca la puerta es de su casa y se identifica como oficial de inmigración o simplemente usted es detenido en el área esto pública en algún momento saliendo de su trabajo en el camino para el mercado del groser y etcétera ustedes tienen derechos y vamos a hablar un poquitico de esos derechos en este momento primero que nada tiene derecho de guardar silencio ustedes no tienen que ofrecer ningún tipo de información hacia ustedes sin que ustedes vean un abogado de inmigración y esa es mi recomendación que ustedes buscan el abogado que ustedes quieran sea nosotros acá en el bufete mío o quienes ustedes quieran pero buscan su abogado que es alguien que realmente se dedica a la práctica de inmigración y orientarse con respecto a sus derechos pero pueden guardar silencio y esperar de que ustedes tengan oportunidad de hablar con este abogado número 2 si usted está en un lugar donde hay una puerta entre usted y la persona que se está identificando como agente de inmigración usted no tiene por qué abrir esa puerta usted tiene derecho de quedarse donde usted esté sea que que piensa que van a tumbar esa puerta tocan fuerte agresivamente gritando usted se puede detener y no abrir esa puerta porque a no ser que ellos tienen un orden de registro de registrar y entrar a esa casa firmado por un juez usted no tiene por qué abrir esa puerta si insisten que tienen ese registro en mano que eso lo enseñan por una ventana de una manera que usted la puede leer o que lo pasen por debajo de la puerta pero no abres esa puerta no abres esa puerta hasta que usted tenga oportunidad de hacer una llamada y hablar con un abogado para que lo vea y venga a su defensa o por lo menos que sepan de que usted está enfrentando el crisis que estás enfrentando qué más se puede hacer si tiene una persona que fue obligado de comparecer antes de la corte al ser esto detectado al entrar a este país y puesto en libertad usted si no fue la corte posteriormente probablemente en su ausencia porque no estuvo físicamente en la corte la corte de dos modos proceda en contra de uno es muy posible de que usted no se le envió la notificación de comparecer antes de la corte de una manera debidamente y por lo tanto usted puede mover a reabrir ese orden de deportación y insistir en sus derechos y hasta hay inclusive personas que al entrar acá por la frontera son puestos en libertad pero fueron obligados o hubo hasta agentes que firmaron su orden de deportación y ni siquiera saben ustedes que tienen orden de deportación si ustedes temen volver a su país si hoy día usted es casado con alguien que es residente o ciudadano si ustedes han sido reclamados por su empleador si usted tiene alguien quien lo pidió usted tiene posibles derechos en este país no entregan esos derechos por favor les pido comuníquense con nosotros o quien ustedes quieran que tengan experiencia por favor escuchan estas palabras muchísimas gracias